Y esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora Me va echizando su fragancia, me va matando su distancia Por no verla, no tenerla Quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente Robarle un beso de su boca, a ver si así la vuelvo loca Pues la quiero y me muero Mañana voy a conquistarla, no pararé hasta enamorarla Vengo con ganas de besarla y con mis brazos abrigarla Será mía, noche y día Mi alegría, mi consentida Quiero decirle lo que siento Y espere tanto este momento La magia de un beso fugaz Espero que se enamore más Ya no aguanto La quiero tanto Mañana voy a conquistarla No pararé hasta enamorarla Vengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será mía, noche y día Mi alegría, mi consentida No pararé hasta enamorarla Síguenos en Spotify Corridos X La mejor playlist con los mejores corridos del momento En tus ojos yo vi secretos inmenso Tus ojos yo vi secretos inmenso Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer ¿Es para qué? Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas Y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Ellos me perdían tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Ellos me perdían tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba